Y este hecho ha generado la reacción de diferentes personalidades, entre estas, el alcalde de Guadalajara de UGA, quien ha solicitado celeridad en esta investigación. Bueno, como primera autoridad de policía del municipio, lo que he solicitado a los altos mandos, al comandante de estación, al comandante de distrito de policía UGA, es que se dé celeridad en las investigaciones, que se dé pronta solución a esta investigación y que, por supuesto, se esclarezcan los hechos. Aquí lo que queremos es que la ciudadanía, que la policía, siempre tengamos la tolerancia, siempre que prevalezca, en este y en todos los casos. Lo que queremos es que a la comunidad se le respete y, por supuesto, siempre la policía también estamos allí atentos a las situaciones que se produzcan.